Estos son los 11 titulares de MX. La selección ya está en Surinam. El tri voló anoche desde la Ciudad de México y Diego Coca aprovechó el traslado para hablar con sus jugadores y dar algunas indicaciones. Este miércoles tendrán un último entrenamiento antes del juego de mañana. En Países Bajos consideran que Jorge Sánchez es uno de los peores laterales de la Eredivice. 5 millones por Sánchez. Es uno de los peores laterales de toda la Eredivice. Me parece genial que pueda jugar en el Ajax, que siempre quiere poner el listón alto, pero ese chico no entiende nada, dijo el exjugador y analista Kenneth Pérez. La comisión disciplinaria dio a conocer que Henry Martín fue sancionado económicamente después de su festejo contra Chivas. Además, advirtió a la América que en caso de que algo así se repita, las medidas podrían ser más severas. También se hizo oficial el partido de suspensión para Víctor Guzmán por insultos, así que se pierde el clásico tapatío. De acuerdo a TUDN, Alexis Vega no será sancionado por Chivas después de que saliera a la luz un video en el que el delantero aparece en una fiesta, aparentemente después de la derrota contra la América en el Clásico Nacional. La directiva rojiblanca habría determinado que el jugador estaba en sus horas libres y no lo castigarán, señala esta información. Juan Ignacio Dineno defendió a Rafa Puente y lo despidió con un mensaje en redes sociales. Muchas gracias por todo en tan poco tiempo, no fue como queríamos y mucho menos lo que merecías por lo hecho día con día. Gracias por la honestidad y capacidad puesta siempre con la intención de ayudar al equipo. Ejemplar, escribió el delantero de Pumas. Javier Aguirre asegura que el fútbol mexicano pasa por uno de sus peores momentos en la historia. De acuerdo con varios medios en Países Bajos, los días de Eric Gutiérrez con el PSV están contados. El mexicano ha perdido protagonismo y la confianza de Ruth Van Nistelrooy, por lo que la prensa asegura que los granjeros lo negociarán en el verano. El año pasado se habló del interés por parte del Benfica. Arrancó la jornada 2 en la Liga de Expansión, con solitaria anotación de Cristian González, Estepa Titlán le ganó 1 por solo al Cancún FC. En Zacatecas hubo goleada de escándalo. Mineros cayó 6 por 3 contra Lebriges, con 4 goles de Cristian Cañozales incluidos. En Hermosillos y Marrones parecía ganarle al Celaya con gol de José Peralta, pero con anotación de último minuto, a Mauri Escoto le dio el empate a los Toros, que por ahora son líderes. Atlético, La Paz y Dorados también empataron a 1. Luis Morales adelantó a los locales, pero Rubén Hernández empató al 84. Es todo en titulares, si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks MX. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.